2015. Antes de presentar a los miembros del Presidium, les pido por favor que pongan sus celulares en silencio y que reserven sus aplausos para el final. El día de hoy nos acompaña el doctor Modesto Seara Vásquez, rector de la Universidad del Mar. El ingeniero Ramón Sinova Solís, delegado regional Huatulco de Fonatur. El doctor Juan Meraz Hernando, vicerector académico de la Universidad del Mar. El doctor José Luis Ramos Espinosa, vicerector administrativo de la Universidad del Mar. El capitán de Marina, Francisco Quiñones Quiñones, capitán de Puerto Huatulco. La maestra Verónica Rosalba Gómez Rojo, jefe de carrera de Administración Turística. Y finalmente nos acompaña la profesora Margarita Carolina Cruz Martínez, regidora de Educación y Fomento Deportivo del municipio de Santa María Huatulco, en representación del licenciado Darío Pacheca Venegas, presidente municipal constitucional de Santa María Huatulco. Agradezco a todos los miembros del presidium por su presencia. A continuación, la alumna Isela Eden Paz Paz dirigirá unas palabras en nombre de los egresados de la licenciatura en Administración Turística. Un aplauso, por favor. Distinguido doctor Modesto Ciara Vázquez, rector de esta universidad, honorable mesa del presidium. A nombre de esta generación 2010-2015, quiero agradecer su valiosa presencia a nuestros familiares, amigos, colegas universitarios y público en general. Sean todos bienvenidos a este evento de graduación de esta casa de estudios, la Universidad del Mar Campus Huatulco. Es para mí un privilegio poder dirigir a todos ustedes estas palabras en tan importante ceremonia. Aunque, confieso, me resultó difícil plasmar en pocas palabras todas las experiencias de estos cinco años de formación, pues para cada uno resultó una experiencia diferente, debido a asuntos económicos, académicos, de relaciones humanas, familiares, de alimentación, así como por las extremas jornadas de estudio o elaboración de proyectos. Este intenso recorrido nos ha traído hasta este momento, donde vemos culminada una meta, un proyecto de vida dentro de lo que fue para nosotros nuestro segundo hogar estos cinco años. En octubre de 2010, tomamos la decisión de formarnos profesionalmente en la Universidad del Mar. Nos sentimos orgullosos del esfuerzo enorme de nuestros padres, a los cuales dedicamos este momento. Gracias, papás, por la confianza al depositar en nosotros sus ahorros de vida, por las dosis de amor y tolerancia durante nuestra ausencia, sepultados entre libros, prácticas profesionales, ordinarios y nuestras vacaciones. También, los docentes jugaron un papel muy importante, maestros. En este lugar están reunidos todos sus conocimientos impartidos. Gracias por su tolerancia y su preocupación para tener preparada una clase y darle un mejor de sí para cada uno de nosotros. En sus aciertos y desaciertos, ustedes nos enseñaron que la vocación es muy importante en la vida de un profesionista. Compañeros, jóvenes profesionistas, este difícil camino que hemos recorrido juntos sirvió para familiarizarnos con el gran abanico de arte y cultura con el que encuentra nuestro hermoso estado de Oaxaca. Nuestras diferentes comunidades ahora cuentan con un profesionista más. Por lo tanto, los exhorto a que apliquemos nuestros conocimientos a dondequiera que vayamos a ejercer nuestra profesión. Debemos pensar que cada tarea que realicemos en equipo no debe importar qué tan distinto puede ser mi compañero de trabajo. Lo importante es que formo parte de ese mismo equipo que sacará adelante a nuestro país. Recuerden que siempre que necesitamos aquel amigo o compañero de grupo, siempre hubo alguno que nos tendió la mano, alguien que nos levantó de las tristezas, incluso quien compartió el triunfo de una calificación después de haber vivido en la biblioteca o salios de cómputo alrededor de 24 horas. Cuánta alegría recordar nuestro primer viaje de estudios. Éramos jóvenes inexpertos queriendo devorar todo sobre el turismo. Aquellos que tuvimos la oportunidad de viajar a otra parte del estado, de la República Mexicana o del mundo para realizar prácticas profesionales, también encontramos a compañeros que nos palmearon el hombro, dándonos palabras de aliento para alcanzar nuestros sueños. Además, pudimos intercambiar conocimientos y puntos de vista, lo que nos permitió crear nuevos amigos y colegas de trabajo, en quienes descubrimos la solidaridad y el buen trabajo en equipo. Es importante resaltar que el haber tenido la oportunidad de acceder a una educación profesional, conlleva una gran responsabilidad, en el sentido de que debemos utilizar los conocimientos adquiridos en beneficio propio y de los demás. Se dice que nosotros somos los jóvenes profesionales del futuro, el futuro de México. Es momento de que asumamos ese reto. No es una tarea fácil, pues los destinos turísticos mexicanos hoy en día enfrentan a crisis ambientales y sociales. Por ejemplo, el crecimiento urbano desordenado alrededor de los grandes centros turísticos, el deterioro del entorno ecológico y la pérdida de identidad cultural. Sin embargo, los problemas por los que atraviesan nuestro país no deben ser motivo para detenernos, al contrario, deben inspirarnos a luchar por un México que ofrezca calidad al turismo, que eligió conocer nuestro país y su riqueza en cultura, arte, medio ambiente, tradiciones, etcétera. Tenemos que comenzar a ejercer hoy, para que con cada uno de nuestros esfuerzos nos permita seguir construyendo día con día un México mejor. No es momento de quedarse estáticos, es tiempo de emprender nuevos proyectos. No podemos pensar en quedarnos con lo ya logrado. Por último, no olviden que para que un ser humano sea plenamente exitoso, debe haber experimentado la felicidad. Por eso, los exhorto a que todo lo que emprendan a partir de este momento les dé felicidad. Ya que no hay mejor vocación que hacer lo que más nos gusta. He ahí el secreto de la calidad de nuestro trabajo. Harás un buen trabajo si amas lo que haces. Me despido con estas sabias palabras de Gabriela Mistral, previo Nobel de la Literatura en 1945. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiendalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Felicidades Generación 2010-2015. Muchas gracias. Agradezco a Isela Edén Paz Paz por sus palabras. En representación del personal académico de esta Casa de Estudios, el doctor José María Filgueiras Nodar dirigirá unas palabras a los egresados. Un aplauso por favor. Muy buenas tardes a todos los distinguidos miembros del Presidium, a los compañeros docentes, a los padres de nuestros alumnos y, por supuesto, a ustedes, Generación 2010-2015. Se darán cuenta de lo rápido que va el tiempo cuando piensen en lo distintos que eran al llegar a la UMAR. Probablemente a muchos de ustedes les gustaba escuchar RBD, cuando no, Tatiana. Veían telenovelas, veían hasta la señorita Laura. Algunos tenían Face, otros Twitter. Algunos incluso seguían usando Metroflux. Imagínense qué oso, como en la prepa. De hecho, ni siquiera tenían WhatsApp. Imagínense vivir en un mundo de WhatsApp. Tenían que mandar mensajes de texto. Y saben que cuando alguien manda un mensaje de texto es que nos ama. Ustedes saben eso. Y cuando les preguntaban, pues, de Cook, de Jafari o de Kotler, ustedes probablemente preguntasen, ¿y eso es en qué equipo juegan? O algo así. Pero véanse ahora. O sea, vean todo lo que han aprendido, vean todo lo que han experimentado, vean todo lo que han crecido como personas. Seguramente piensan que ese proceso fue duro y seguramente lo fue, aunque no negarán tampoco que han tenido grandes momentos. A mí no me interesa el pasado. Yo vine aquí a hablarles del futuro del pasado. Creo que solo hay que saber una cosa. Si pensaban que esto ha sido duro, prepárense, porque lo duro, lo realmente duro, viene ahora. Como profe de mercadotecnia, les repetí una y otra vez, me cansé de repetirles que el marketing es una guerra. Y creo que ese concepto se adecua perfectamente a lo que les espera ahora. Se acabó el entrenamiento. Ahora van a la guerra. Ahora van a una guerra de verdad. Se acabaron los disparos de salvas. Se acabaron, pues, que nuestros errores generen, pues, un regaño. Bueno, nadie les va a decir, ay, pues, estaba tu trabajo fatal, pero como le echaste ganas te voy a poner un seis. No va a haber esos profesores buena onda. No va a haber tampoco amigos que les digan, bueno, sacaste un cero, vamos a tomar unas chelas. Si ahora todos los disparos son de verdad, ahora todas las decisiones ya son prácticamente de vida o muerte. Eso ténganlo en cuenta. Muchas veces van a estar, se van a sentir completamente solos. Y dirán ustedes, solos y en medio de una guerra, pues, no parece la mejor situación. Pero deben tomar algo en cuenta y aquí es donde aparecemos nosotros, aparecemos sus profesores, porque acuérdense, esto es un mensaje de nosotros para ustedes, de todo el personal docente. Sus profesores hemos dado lo mejor de nosotros mismos para hacerlos a ustedes mejores profesionales y mejores personas. Nunca les va a pasar que lleguen al campo de batalla. Mi sargento, ¿cómo se utiliza esto? Y les peguen un disparo en la cabeza. Nunca les va a pasar eso. Ustedes salen bien preparados de aquí. Saben defensa personal, saben usar armas, explosivos, tácticas, estrategias. Ustedes pueden ganar cualquier guerra. Véanse un poco como esos comandos de las películas o como James Bond. Ustedes pueden ganar cualquier guerra. Eso siempre ténganlo en cuenta. El mundo de la empresa es una guerra, pero en la guerra también debe haber normas, también debe haber lugar para comportamientos nobles. En ese sentido, quisiera pedirles de corazón que nunca olviden la ética. Aquí hemos tratado de inculcarle valores, valores como la responsabilidad, valores como el cuidado, cuidado del medio ambiente, cuidado de las personas. Sé que ahora mismo están convencidos de que nunca van a desarrollar proyectos turísticos que dañen el entorno, proyectos que ignoren las necesidades de las comunidades en los que están ubicados. Nunca pierdan ese convencimiento. Creo que la juventud es una etapa en la que resulta legítimo, totalmente legítimo, ser idealista. Idealista en cuanto a las normas, en cuanto a los estándares que nos exigimos a nosotros mismos y también a nuestros proyectos, pero también idealistas en cuanto a la esperanza de que todo lo que hacemos, de todo lo que hacen ustedes, pues servirá para cambiar las cosas, servirá para construir un futuro mejor para todos ustedes y para todo lo que los rodea. Yo sé que es muy difícil que una sociedad en crisis se atreva a mirar al futuro, tal vez porque es demasiado horrible el presente, tal vez porque nos da miedo, es difícil. Pero las sociedades se componen de personas y en ese sentido las decisiones que tomemos, que ustedes tomen, las cosas que hagamos serán determinantes para cambiar el futuro. Ustedes son parte de la solución, no parte del problema y siempre se tienen que ver así. Quizás su graduación sea un buen momento para preguntarnos eso, cómo mirar al futuro. Véanlo como un mundo de posibilidades abiertas. No teman innovar, no teman experimentar. Sobre todo, no dejen a un lado sus sueños. Nada es más triste que ver a las personas convertidas en zombies. No lo hagan. Espérense a morir para estar muertos. Hay muchas formas de convertirse en zombies y casi todas tienen que ver con perder la pasión, con perder nuestros sueños. A veces es cómodo aceptar las cosas, aceptar las derrotas, aceptar las rutinas. Desde luego es cómodo. Cambiarlas es muchísimo más duro, pero mucho más interesante. Se trata de convertirse, como decía Ernst Jünger, en corazones aventureros. Busquen alcanzar sus propias cumbres, desarrollen la innovación, acostúmbrense a ver oportunidades por todas partes. Sean paranoicos positivos. Igual que los paranoicos, o algunos paranoicos, piensan que todo lo que les rodea está en su contra, que todo es parte de una conspiración, diríamos de un complot, para dañarlos. Ustedes deberían acostumbrarse a pensar que todo lo que los rodea está a su favor. Que todo es parte de una conspiración, pero para beneficiarlos a ustedes. Esto, desde luego, no es lo mismo que decir, bueno, me cortaron la pierna, pues ya no me van a oler los pies. No es eso. Es mucho más difícil. Se trata de aprender a ver todo como una oportunidad. Por supuesto que nadie les regalará nada. No es que las oportunidades estén por ahí, esperando a que ustedes se tropiecen con ellas. No es eso. Muchas veces les costará entender dónde está la oportunidad. Y tendrán que aprender a ver las cosas de otro modo. Y también a cambiar. A modificar su entorno, a modificarse ustedes mismos, para aprovechar esa oportunidad. Esta forma de pensar no se detiene a llorar en el camino. Esta forma de pensar es implacable. Es determinada. Cultiven esa determinación. Persigan apasionadamente sus objetivos. Y jamás pierdan sus sueños. Jamás sigan los sueños de nadie que no sean ustedes. Odio contradecir a un poeta tan maravilloso. Pero diga lo que diga José Alfredo, no es cierto que la vida no vale nada. Su vida, la vida de nuestros alumnos, vale muchísimo. Lo vale todo. Así pues, ¿qué más puedo decir yo? Salgan y peleen. Muchas gracias. Agradezco al doctor José María Filgueiras por sus palabras. A continuación, invito al rector de la universidad, el doctor Modesto Seara Vásquez, a que dirija su mensaje. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes, distinguidos miembros del presidio, familiares de los jóvenes que se reciben hoy a la tarde, colegas y sobre todo los que hoy concluyen cinco años de la travesía del desierto. Confieso que estoy asustado. Yo venía a una graduación y me encuentro con que esta es una escuela de terroristas. Que saben manejar, según me acaban de enterar, saben manejar los explosivos, la metralleta, la bayoneta, yo qué sé. Pues qué bueno que me lo dicen ahorita. Bueno, cuando llegaron aquí, yo no sé si a ustedes les di la bienvenida, que en realidad lo que hago es aprovecharme de la experiencia de ustedes para leerles la cartilla y decirles el régimen carcelario en el que se van a meter durante algún tiempo. Ya sé que la palabra le va a gustar a muchos colegas aquí, pero así es. No hay nada que se consiga en el mundo sin disciplina. Y entonces, como nosotros concebimos a la universidad, no como una escuela de formación teórica de cuadros, no como una escuela para dar una capacitación en determinada profesión, nosotros concebimos la universidad de una manera mucho más importante que todas esas. La universidad es una institución que está concebida para transformar la sociedad. Y para eso se requieren dar valores, imbuir valores. La mejor forma de imbuirlos es hacerlos sin que se dé cuenta el que los recibe, para que le parezca una cosa normal, para que no desarrolle una capacidad de resistencia como a las infecciones. Sin que se den cuenta, van imbuyéndose los valores. Habrán visto ustedes que en nuestras universidades no hay bancos por los pasillos. que tenemos por ahí sargentos que andan, pues, impulsándolos a que vayan a donde tienen que estar. Es una cosa muy curiosa cuando vienen visitantes y dicen, y los estudiantes, ¿dónde están? Pues, ¿dónde tienen que estar? ¿Dónde van a estar? Paseando por ahí, perdiendo tiempo en la cafetería, hablando mal de los profesores, hablando mal del gobernador, del presidente de la república, o peor todavía, del rector. Tienen que estar en donde tienen que estar. En las aulas, en los talleres, en los laboratorios, en las auditorías, en las asesorías, en las tutorías, en la biblioteca, siempre luchando por convertirse en lo que son ustedes. No sé si ustedes se han dado cuenta que son los mejores. En el país, la carrera de turismo es la mejor del país, sistemáticamente. Ya lo debemos decir, no podemos, lo debemos decir. Llevamos, no sé, tres o cuatro años seguidos, pero en años anteriores hemos sido también los número uno. No hay ninguna que compita con nosotros. Sí, de vez en cuando llega por aquí, sobre todo a algunos hoteles, les gusta atraer a los nice, hijos de papá o de mamá, que llegan a hacernos el favor de desempeñar algún tipo de trabajo. Ustedes vienen de la clase trabajadora. Y ustedes son mucho mejor que ellos. Y eso es lo que queríamos hacer. Nosotros queremos hacer de nuestros alumnos los mejores cuadros del país. Y lo estamos consiguiendo. Entonces, en este caso del turismo no hay duda ninguna. Lo podemos decir en todos lados, como yo lo digo. Son los mejores. Cuando estaba la carrera de turismo en Puerto Ángel, tenía unas ideas, yo me equivoco algunas veces también, no soy infalible, aunque algunos piensen que yo creo que soy infalible, ¿no? Me he equivocado, he metido la pata muchas veces. Y la sigo metiendo. Pero yo me corrijo. Entonces, yo tenía una concepción de la enseñanza universitaria. Decía, no es posible que toda la… Como vienen ahora algunos que nos vienen a dar consejos de fuera. No es posible que todos tienen clases teóricas. ¿Y la práctica qué? Entonces, yo saqué las conclusiones y dije, por la mañana a estudiar y por la tarde a trabajar. Y desde Puerto Ángel, que fue donde empezó la carrera, hablamos aquí con personajes de la industria hotelera que han ido pasando, ya no son los mismos. Por eso lo digo sin ofender a nadie de los que actualmente son dirigentes de la industria hotelera en la ciudad. Pero los que había, todavía no les caía el 20. Entonces, despreciaron olímpicamente a nuestros alumnos. No querían que trabajaran en sus hoteles. Y eso que trabajaban gratis. Cuando llega, pasa un poco el tiempo. Nuestros alumnos empiezan a demostrar, por los hechos, que son los mejores y empiezan a llevárselo a los grandes hoteles fuera de Huatulco, hubo una queja. Hay que tener poca vergüenza para venirme con una queja de que por qué los egresados de la Universidad del Mar iban a hacer sus trabajos a otros lados. Le dije, pues porque no los consideran ustedes suficientemente interesantes. Igual que ustedes no los consideraron a ellos. Así es de sencillo. Y continuamos confirmando nuestra posición. ¿Y por qué son los mejores? Porque no ocurre como en otros lugares. En una universidad, que no les digo cuál, fui a dar una conferencia en algún lugar del país, más bien hacia el norte. Y una universidad muy elegante. Y me invitaron a ir a tomar un café en la mitad de la mañana a la cafetería. No había un lugar, estaba lleno. No había un lugar en la cafetería. Tuvieron que levantar a unos jóvenes para que pudiéramos sentarnos a tomar un café. Aquí no ocurre eso, excepto a las horas de comer y desayunar. Aquí los alumnos están donde tienen que estar. Y después vienen los resultados. Entonces, como Churchill, cuando la Segunda Guerra Mundial, que ahora estamos muy metidos en esa conmemoración, les decía a Inglaterra que él, en un famoso discurso, que él solo les ofrecía sangre, sudor y lágrimas. No les ofrecía una victoria fácil. Sangre, sudor y lágrimas. Cuando vinieron aquí, yo les dije, si quieren una carrera, simplemente para tener un papel y decir que son licenciados de algo, váyanse a otro lado. Allí simplemente con inscribirse y no morirse, como decía un cínico de una universidad que no quiero mencionar, en una entrevista que le hicieron, no te preocupes, te inscribes. Y si no te mueres en cinco años, eres licenciado. Hay algunos lugares donde es así. Aquí no es así. Aquí, si no te mueves y no trabajas, al primer semestre estás afuera. Eso es. Pero si lo haces, cuando terminas la carrera, compites con quien sea. Se habló aquí, tanto por parte del representante, la representante, los alumnos, que habló muy bien, me sentí muy orgullosa de ti, como por el profesor, entusiasta. Estoy de acuerdo con ellos. Tiene que salir, no con complejo de inferioridad. Hace muchos años, cuando empezábamos y no había la seguridad en nosotros mismos con lo que tenemos ahora, bueno, yo la tuve siempre, soy así de pertencioso, pero no teníamos pruebas de que éramos los mejores. Entonces, yo les decía, yo no acepto ningún complejo de inferioridad, lo único que acepto es el complejo de superioridad. Somos la mamá de Tarzán y ya. Pero para tener Tarzán hay que hacer muchas cosas. Vamos a hacerlas. No es simplemente soñar. Y yo soy el mejor. Esos son ilusos que tienen que ir al manicomio, hablando de cuestiones psiquiátricas. No. Nosotros hemos diseñado un sistema de trabajo, de disciplina, de transmisión de valores, de absorción de valores. Como decía muchos, la mayor parte de ellos se les imbuyen de manera inconsciente. Ya en otras épocas teníamos que luchar contra muchas costumbres incivilizadas, asociales o antisociales. Eso de romper las computadoras simplemente por el afán de destruir auténticos salvajes, eso ya no ocurre ahora. Pintarajeaban, pues, algunos lugares cuando no los veían. Escribían, siempre teníamos que limpiar los pupitres porque siempre había allí o declaraciones de amor o recordatorias a los antepasados de algún profesor y alguna otra cosa. Ahora ya no ocurre eso. Los mismos alumnos tienen una cultura de responsabilidad y entienden lo que significa esto. No están en un campo enemigo, están en un campo en que están todos aliados para conseguir luchar contra la ignorancia, contra el atraso, contra la injusticia y para eso están en estas universidades y para eso van adquiriendo todos esos valores y luego los ponen en práctica. Nosotros no queremos que ustedes simplemente sean profesionistas exitosos. Claro que lo queremos que lo sean, pero no solo eso, ni lo más importante. Nosotros queremos que ustedes sean lo que hemos tratado de formar, los líderes de las comunidades de donde vienen, de las distintas comunidades, con distintos valores culturales, con distintos antecedentes, pero siempre convencidos de que tienen que mantenerse orgullosos de lo que son, cada quien en donde está. Hay todavía en algunas partes del Estado, desgraciadamente, por eso tratamos de acabar con ello, que toman como un desdoro hablar un idioma indígena. Los que no hablamos idiomas indígenas sentimos una enorme envidia de verlos como hablan. Claro. Entonces, tienen que sentirse orgullosos de lo que son. ¿Cuánto van a durar? Eso ya es otra cuestión. No solo de los idiomas indígenas, todos los idiomas del mundo. Los medios de comunicación son una planadora que está acabando con, uniformando los valores, está volviéndolos, metiéndolos en todas partes, destruyendo a otros. Pero, ¿y eso es distinto de lo que pasó en la historia? No. La historia, las civilizaciones han llegado, se han desarrollado y han desaparecido, y han venido otras. Y cada quien deja un rescoldo que se va sumando a la siguiente. No pasa nada. Los griegos tienen otros problemas ahora que pensar en que la civilización griega ya de la época de Cristo, un poco antes o después, ya no es como era. Ya no hay un Platón, ya no hay un Aristóteles, ya no hay grandes pensadores de los que, como los de antes, pero hay otros nuevos. y los egipcios, pues fue uno de los grandes imperios del mundo. Y todos los pueblos, los macedonios, el imperio español, el imperio francés, el imperio inglés, el imperio portugués, el imperio de los mongoles, todos los que había, el imperio de los mexicas, el imperio de los mixtecos, los zapotecos, todos los que, todos los pueblos, en determinado momento tuvieron un predominio y luego fueron para abajo y se sumaron. Muchas veces los invasores acabaron siendo absorbidos por los vencidos que impusieron sus valores culturales. Ocurrió en muchos sitios, en Roma, por ejemplo, con los pueblos bárbaros, etcétera. Entonces, hay que tener conciencia de eso y por eso tenemos nosotros muchas funciones que queremos desarrollar con el proyecto de universidad. Cuando lo hicimos, no pensábamos hacer una fábrica de papeles de certificados, pensábamos hacer un entorno para que ustedes adquirieran los conocimientos. Y yo les dije que los conocimientos no se los podemos nosotros dar, ustedes los tienen que adquirir y los tienen que adquirir con el trabajo, con la disciplina, con la constancia. Lo único que podemos hacer es ayudarles a conseguirlos y sí, orientarlos. Por eso tenemos muchas formas, muchos procedimientos para ayudarles en eso. El entorno, queremos que sea un entorno muy positivo. Pocas universidades tienen el entorno que tienen las nuestras, son bosques. Hay un respeto al medio que no hay en otros lugares. aquí tenemos pues respeto a las iguanas, respeto a excepto a los cuatís que los tuvimos cascar de aquí porque le comían la comida a los estudiantes. Ya creían que tenían más derecho aunque no hubieran pagado. Los llevamos para que se tranquilicen, los llevamos a la mitad del parque. Pero todo, aquí se respeta la vida silvestre, aquí se respeta el medio natural, naturalmente, sin tener que hacer ninguna campaña. No ponemos ningún letero, no atropella a las iguanas o no se lleva a casa. Bueno, algunos intentaron alguna vez y los echamos. Había un personaje aquí que probablemente ustedes no lo recuerdan, pero se llevaba las iguanas, las vendía. Y nos dimos cuenta y un día pues le llamamos la atención y lo expulsamos. Era un trabajador que tenía un cómplice por ahí y dijo, bueno, es que vino a darme las explicaciones y me dijo, bueno, es que usted sabe que aquí hay también boas que se comen a las iguanas. Y yo dije, sí, las boas se comen a las iguanas, pero no encontré ninguna boa que le cosa la boca y que le ate las patas. Los echamos. Entonces, se ha creado una posición de respeto. Nuestros campos son bosques todos, están ordenados, esa es parte de la formación. Le llama la atención a veces, hace años, ahora ya no, alguna visita que vino de fuera y decía, una cosa que me impresionó de estas universidades es que yo veo que respetan las flores, no se las cortan y se las llevan a su casa. ¿No? Y a nosotros nos parece muy natural eso y eso es lo que es importante. que los valores positivos nos parecen naturales porque ya se han asimilado, porque se ha creado una cultura diferente de otros lugares, porque aquí entendemos, profesores y trabajadores administrativos y demás, que los puestos públicos son puestos de servicio, no son puestos para servirse. Eso tiene que quedar y le queda, tiene que darle muy claro a todo el mundo. No llegamos a un puesto para repartirlo entre los cuates. A veces en algunos lugares hay gente que no lo entiende y exigen que se contraten a los amigos y a los, aquí contratamos a los que son más productivos para lo que queremos. Esta universidad no es una agencia de empleos para nadie. Esta universidad es un método de transformación de la sociedad para que los hijos de las distintas comunidades en esta y en los demás campus tengan la mejor educación posible y en eso no podemos jugar. En algún caso concreto he tenido que llegar a decirle incluso en alguna comunidad, un par de comunidades, ustedes quieren una agencia de empleo, ustedes son dueños de la universidad, ahí se queda, yo me voy, yo no pierdo tiempo en eso. Y están pensando que es muy importante que su hijito trabaje aquí y no es importante que su hijo tenga la mejor educación que se le puede dar. Eso es lo que es verdaderamente importante para transformar la sociedad. No hemos querido formar solo profesionistas, nosotros queremos formar líderes de las comunidades, todo el tiempo insisto en esto, cuadros que desde dentro transformen positivamente sus comunidades. Yo sería un hipócrita si les dijera que todos los valores tradicionales que hay en las distintas comunidades de Oaxaca son positivas, es mentira, hay muchos que son negativos y esos hay que corregirlos, pero no pueden venir salvadores de la patria que vienen de otros lugares como turistas políticos y empiezan a decirle a la comunidad cómo tienen que hacer las cosas. Tienen que ser las propias comunidades, porque algunas veces hay mucha sabiduría en la actitud con la que ellos se conducen. Por ejemplo, alguna vez en la Sierra Juárez me decían los de la comunidad, pues aquí tenemos unos letreros que a lo mejor a usted no le gustan. Los letreros decían en esta zona está estrictamente prohibida la propiedad privada. Dije, pues me gusta, aunque no lo cree, claro que me gusta. Tengo también mis ideas políticas por si no se habían dado cuenta. Pero, ¿qué pasaría? Bueno, nos crea problemas eso. Por ejemplo, en la Sierra Juárez tenemos ya un, topamos con ciertos límites en cuanto a la asimilación, aceptación de estudiantes y mantenimiento de profesores. ¿Por qué? Porque no se puede construir allí excepto los de la comunidad. Y entonces esto nos crea problemas de alojamiento para alumnos y para profesores. Es un punto negativo. Pero, está muy clara una cosa. Si ellos no impusieran ese principio, por lo menos en esta fase histórica, de impedir que los de fuera compren terrenos allí, ya no serían dueños de su casa. Todos los ricachones de Oaxaca se habrían comprado la ciudad, se habían comprado allí un sitio tan precioso y maravilloso como ese para tener una casa de verano y lo que sea y los demás ya no son dueños de su casa. Entonces, hay que entender a veces las cosas como son. El desarrollo de la minería. Muchas veces me han dicho, bueno, no se puede desarrollar la minería en Oaxaca. Oaxaca es una maravilla geológica porque las comunidades son una lata, están todo el tiempo, aunque la ley, la constitución y demás distingue entre la propiedad de la superficie y la de las minas, aquí no hay esa distinción, dicen que no, que son de ellos. Y entonces no dejan desarrollar la minería. Y yo me pregunto, ¿desarrollar la minería para qué y para quién? Un proyecto que había de desarrollar allá por Sanitza la minería de hierro y en algunos sitios de carbón, etcétera. Bueno, un primer proyecto hablaba de establecer y desarrollar una industria siderúrgica. Eso me parecería bien. Y si la industria siderúrgica sirviera de base en una industria manufacturera, me parecería mejor. Pero luego después el proyecto consistía en licuar mezclar con agua los minerales, mandarlos por unas tuberías a los barcos y que los barcos se los llevaran a China para transformarlos y vendernos a nosotros productos un montón de veces más caros que lo que vendíamos. Si la minería implica que vengan los de afuera a aprovecharse de ella, mejor que quede debajo. En Oaxaca, por ejemplo, hay muchas oro y plata, todavía lo hay mucho. En un campus, X, no les digo cuál para que no me lo vayan a invadir, buscábamos agua y encontramos oro y plata que no nos interesa. Hay en un campus debajo allá oro y plata. No hay ningún descubrimiento sensacional. En la autopista de México a Oaxaca también lo hay. La beta llega hasta la autopista. A veces me preguntan cuál es la otra coordenada y no se la digo. Pero si es un minero, sí sabe encontrarla. Nada más verla. Entonces, hay que entender eso, que las propias comunidades deben de fijar su propio destino, conscientemente. No todos los valores que hay son positivos, que conste. Hay valores muy negativos que deben de ser eliminados, sobre todo los que tienen que ver con la igualdad de las personas, con el respeto a los jóvenes, con el respeto a las mujeres. No se puede permitir que se les margine, sean cuáles sean las razones históricas. Siempre hay razones históricas para justificar tiranías. Y para eso están ustedes. Ustedes no vienen de fuera, ustedes surgen de aquí. Y como surgen de aquí, entienden muy bien y se hacen entender y además inspiran respeto entre sus propias gentes. Por eso la idea de formar cuadros que sean los que luego consigan transformar el Estado. En este momento ya tenemos toda una red por todo el Estado. Ha costado pues más de un cuarto de siglo de trabajo, de trabajo intenso, de trabajo muchas veces ingrato, no siempre comprendido. Pero al final de cuentas ahí está ya la realidad. Tenemos en el Estado diez universidades con diecisiete campus. Cada campus, excepto el de la ciudad de Oaxaca, que es un campus urbano y es un edificio, todos los demás son universidades completas y de alta calidad. Y no solo se forman allí profesionales, profesionistas, y no solo se realizan allí investigaciones importantes. Ya tenemos veintiséis institutos de investigación en cuyo apoyo hay más de ciento veinte laboratorios ya muy avanzados que implican una enorme inversión y que tiene que rentabilizarse promoviendo desarrollo científico y tecnológico en el Estado. Oaxaca ya no le pueden decir que está en los últimos lugares de la investigación en ciencia y tecnología. Estamos en los primeros, no digo el primero, segundo, tercero, cuarto. Probablemente el Distrito Federal, Morelos, Querétaro, no sé si Guanajuato, pero cuando empezamos a analizar a ver qué hay en cada uno de esos sitios, nosotros estamos muy bien colocados ya por el trabajo que se ha hecho y además el tipo de equipos que estamos adquiriendo ya son equipos muy avanzados que nos permiten hacer investigaciones que hace algunos años eran pues un sueño guajiro nuestro. ¿Cuántos años yo suspiré por tener un aparato de resonancia magnética para hacer investigaciones? Ya tenemos dos. ¿Y cuánto nos costaba al principio los espectrómetros o los cromatógrafos? Ahora tenemos de todos los tipos y equipos ya muy sofisticados que nos permiten llegar hasta el nivel celular. Entonces, todo esto implica pues una constancia en el trabajo, el mantenimiento de los ojos fijos en el objetivo que se quiere conseguir, la colaboración de todos, la creación de una cultura que nos ayuda unos a otros, los profesores, con algunas excepciones, de gentes que creen que la universidad es para servir a ellos y no para servir ellos a la comunidad. Unos pocos trabajadores que quieren hacer en las universidades, afortunadamente, no alcanzan el número suficiente, quieren convertir, crear plataformas políticas para después controlar a sus propios compañeros y servirse de ellos para crecer personalmente, contra esos estamos. y otros que quieren romper las reglas de respeto que debe haber entre nosotros. Aquí no le preguntamos nunca a nadie cuáles son sus ideas políticas o religiosas, pero bajo ningún concepto permitimos proselitismo religioso o político dentro de las instalaciones de la universidad y con los medios de la universidad. no queremos elementos que vengan a romper el respeto de unos con otros. Eso lo exigimos en todos los casos. Profesores con alumnos, alumnos con profesores, trabajadores y la administración. Nadie está encima o al margen de esa obligación de respeto de unos con otros. Entonces, por eso se ha creado ya una cultura y por eso hay otra cosa muy importante, la solidaridad de las comunidades con nuestras universidades. Es impresionante ver cuando se anda por todo el Estado, yo ando por todo el Estado, por eso a veces en las universidades no me ven con tanta frecuencia como algunos quisieran o temieran. Bueno, tengo que andar en todos lados peleando porque la obligación de un rector es gestionar y proyectar la imagen y buscar amigos en todos los lugares donde se encuentran para las universidades. No somos directores de escuelas primarias que tienen que estar allí metidos nada más en el despacho. Nosotros tenemos que andar de un sitio para otro y por eso conseguimos muchos apoyos. Tenemos muchos problemas presupuestales, ya saben ustedes que hace unos años Sinvergüenza que estuvo en una secretaría nos cortó una parte muy importante del presupuesto y todavía hoy cuando entramos al año entramos con un déficit muy grande que afortunadamente la persona que sustituyó aquel Sinvergüenza nos está ayudando y podemos ir saliendo pero con dificultades. Nos pegaron un frenazo esos. Tenemos el apoyo de la gente del gobierno empezando por el gobernador pero estamos arrastrando un problema que viene de unos años atrás de alguien que quería cerrar las universidades como lo dijo expresamente delante de mí y delante del gobernador el gobernador lo corrió a él por haber dicho esas cosas entre otras pero son dificultades adicionales pero lo importante lo que nos anima a seguir luchando es la comprensión de la comunidad la solidaridad en todos los lados me siento muy orgulloso de decir que a donde quiera que vamos nosotros los de las universidades del SUNEO somos bien recibidos en todos los lugares en todos los lugares cuando hay cualquier tipo de acciones de las muchas que hay en el Estado a nuestras universidades las respetan pueden hacer una demostración simbólica en frente a la universidad pero lo primero que nos dicen es nosotros respetamos a las universidades y nos vamos a impedir que trabajen eso hay que reconocerlo es importante y es un reconocimiento también pues a lo que hemos estado haciendo en estos años a los lugares donde vamos no pedimos nada vamos a dar lo que podemos no siempre podemos dar lo que era necesario pero damos todo lo que podemos y eso es más que suficiente entonces aquí se dijo que hasta ahora todavía ha sido fácil para ustedes no fue fácil fue muy difícil pero lo más difícil efectivamente viene de ahora para adelante tiene los instrumentos para luchar tiene la fortaleza de carácter suficiente para superar las dificultades para superar todas las adversidades que se van a encontrar en el camino el camino de la vida es duro está lleno de piedras está lleno de traiciones está lleno de catástrofes está lleno de tristezas de cosas naturales que vienen a veces y hay que superarlas todas hay que tener la voluntad muy fuerte para seguir adelante y estoy seguro que ustedes la tienen porque aquí durante todos estos años no solo se les ha dado la capacitación profesional que les decía antes sino que también se les ha dado la formación del carácter se les han imbuido valores valores muy importantes como decía también muchos sin que ustedes se dieran cuenta pero ya los tienen y eso les va a ayudar fundamentalmente con una persona ya fuerte avanzar en el terreno de la vida y lo que sí les pido es que primero traten legítimamente de tener triunfo un triunfo de que triunfen ustedes como profesionistas segundo que recuerden a sus familiares que les apoyaron en momentos difíciles que han prescindido de ustedes económica y emocionalmente en años que son cruciales para ellos y para ustedes y también piensen que la educación excepcional que han estado recibiendo y que siguen recibiendo en nuestras universidades es el producto de los sacrificios del pueblo de Oaxaca y de México que pone los recursos necesarios para darles unas instituciones de calidad que ni pagando en otras mucho más presumidas se lo pueden dar aquí lo tienen y cumplan ustedes con esa responsabilidad y con la de transformar la sociedad para hacer una sociedad justa como la que queremos todos nosotros muchas gracias agradezco al doctor Seara por sus palabras en este momento procederemos a realizar la entrega de diplomas cuando escuchen su nombre por favor pasen al frente a costa de lucio César Augusto Aguilar de la Cruz Ana Elvira Aguilar Domínguez Edelma Agustín Cruz Anaí Aguja Moreno Arguelles Venegas Jonathan Genaro Abedaño Ramírez José Edwin Bautista Martínez Hilda Blancas Rodríguez Perla Karina Blas Ramón Emanuel Bojorquez Pliego Manuel Adrián Camacho Clemente Pedro Michel Chacón Zárate Alexis Chávez Vásquez Bertín Chiñas Santos Daniel Contreras García Hilario Telet Lemoy Corín Espíndola Martínez Carina García Sánchez Gerardo Hernández Ramírez Priscila Martínez Garfias Tania Valeria Martínez Martínez Sara Belén Mejía Martínez Jessica Maleni Mendoza Martínez Brianda Morales Santiago Margarita Orozco Jiménez Maritza Ortega García Luis Enrique Palacios Cruz Danelice Dinorat Ramos Ramos García Chanel Florentina Reyes Ramírez Edson Alberto García Alberto Nicéforo García Blas Luis Alberto González González Martínez Lía Aleli Guzmán Santiago Yalina Hernández Sarango Lorena Aplausos Aplausos Hernández Hernández García Eliomar Hernández Ramírez Omar Hernández Solís Cecilia Gudelia Hernández Zárate Alejandro Jiménez Martínez Armando Larios Madrigal Anacaren León Mendoza Brenda Itzel López García Noem López Mayorga Dulce Griselda López Simón Isis Itai Luis Cruz Esther Judit Paz Paz Isela Eden Pérez Ortega Angélica 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 de Jesús Pérez Sánchez Araceli Piñón Piñón González María Angélica Ramos 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 Hernández Flordeniz Ríos Noguez Cosete Ruiz Trujillo 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 Suleima Santiago Pacheco Blanca López Vásquez Analuz Velasco Melchor Guadalupe Velasquez Salazar Cristian Vigil Calderón Rosario Zárate Gopar Andrea Zárate Méndez Lisset Zárate Mendoza Leticia Aplausos 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 Damos por concluida la ceremonia de graduación, muchas gracias a todos por su asistencia. Aplausos Aplausos